Bueno, vamos a comenzar con la palabra del Señor. Vamos a dejar que sea Dios el que nos hable. Vamos a dejar que sea Él el que toque nuestro corazón. Vamos a leer en el libro de Isaías. Isaías en el capítulo 40, del versículo 27 al 29. Dice así la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 27 al 29, en la versión Dios habla hoy. Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices, el Señor no se da cuenta de mi situación? Dios no se interesa por mí. ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa. Su inteligencia es infinita. Él da fuerzas al cansado y al débil aumenta su vigor. Qué hermosa lectura, ¿verdad? Todo el capítulo 40 del libro de Isaías, si usted se va y lo lee, se va a gozar con lo que el Señor habla a través de Isaías en ese capítulo 40. Él, a través de ese capítulo, está tratando de fortalecer nuestra confianza en Él y prácticamente nos hace verlo como el Todopoderoso, el que puede hacer todas las cosas posibles. Y precisamente el tema de esta mañana es porque no hay nada imposible para Dios. Esta es una oración, como yo les decía anteriormente, tenemos un espacio de oración. Y esta es una oración que el Señor me permitió escribir hace como unos cinco días atrás, creo. Porque nada es imposible para Dios. Y está basada precisamente en esa escritura. En esa escritura que nos habla el Señor. En este caso le hablaba al pueblo de Israel. En nuestro tiempo, el Señor nos habla a nosotros. ¿Y qué es lo que le dice el Señor al pueblo de Israel? Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? Pero yo quiero que usted escuche atentamente y piense. Porque para mí estas palabras son como unas palabras en donde el Señor, con palabras de amor, con palabras que quizás de preocupación, le dice, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dice dentro de ti, el Señor no se acuerda de mi situación? El Señor se ha olvidado de mí. Aquí tenemos un Dios que está tratando de fortalecer esa confianza en ese pueblo para que no piense que nuestros problemas son ajenos a él. Para que no pensemos que el Señor se ha olvidado de la condición que estamos atravesando. Para que no pensemos que la tormenta que estamos viviendo no está siendo controlada por el Señor con un propósito especial. ¿Qué es lo que dice? No hay nada imposible para mí. Es lo que le dice el Señor al pueblo de Israel. ¿No sabes que no hay nada imposible? Que soy el Todopoderoso. Que doy fuerzas al cansado. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Quiere que el pueblo de Israel, que el pueblo al cual Él le está hablando, que es el pueblo escogido del Señor. ¿Y ahora quiénes somos los escogidos del Señor? Usted y yo. Usted que ya se siente parte del pueblo de Él. Que ya ha creído de que el Rey que Israel esperaba hace muchos años se hizo presente en Jesús. Y que vino aquí a abolir todo el pecado que estaba apartándonos del Señor. El pecado que nos hacía enemigos de Él. Pero con su sacrificio en la Cruz del Calvario, nos reconciliamos con Él. Y al reconciliarnos con Él, nos hace pueblo de Él. Nos hace hijos suyos. Y cuando nosotros consideramos de que somos hijos de Dios. Y si Él es Todopoderoso. ¿Qué padre no se preocupa por la situación de sus hijos? ¿Qué padre que tiene amor hacia sus hijos no le va a preocupar la condición en la que está? ¿Qué es lo que le dice el Señor al pueblo de Israel? ¿Por qué te quejas? ¿Por qué dice dentro de ti, el Señor se ha olvidado de mi situación? El Señor no se acuerda de mí. Si sabemos de que Dios es un Padre amoroso. Si sabemos de que es el mejor Padre. Ni nosotros, ni nosotros siendo humanos. Nos preocupamos tanto. Si nosotros nos preocupamos tanto por nuestros hijos. ¿Cuánto más Dios? ¿Qué es el que nos creó? ¿Qué es el que nos tiene aquí? ¿Qué es el que le preocupamos? ¿Qué es el que realmente muestra su amor a través de nuestros padres en la tierra? A través de quizás algún amigo en esta tierra. Cuando nosotros vemos que alguien se preocupa por nosotros, es el Señor el que está preocupando por nosotros. Cuando nosotros vemos una muestra de amor a través de otras personas, es el Señor el que nos está mostrando el amor hacia nosotros. Cuando nosotros vemos que alguien nos está dando una palabra de consuelo, es el Señor el que nos quiere consolar por medio de esas personas. Y a veces nosotros esperamos de que sea Dios el que se haga visible a nosotros y que nos diga, no te preocupes, ya vas a salir de esa situación. Ya vas a salir de esa tormenta que estás pasando. Ya vas a salir de esos problemas que consideras de que te están hundiendo cada vez más. Pero cuando nosotros dudamos, cuando nosotros en vez de fortalecernos en el Señor, comenzamos a buscar otras opciones, cuando no confiamos plenamente en el Señor, quizás es cuando el Señor de pronto puede decirnos, ¿qué es lo que te pasa, hijo? Y quizás podemos escuchar la voz del Señor, así como cuando le dijo a Pedro, cuando el Pedro se estaba hundiendo en el mar, cuando después de estar caminando tan tranquilamente encima del mar, de pronto Pedro se comienza a hundir. Y le dice el Señor, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Qué es lo que le dice aquí al pueblo de Israel? ¿Por qué estás dudando? ¿Por qué estás pensando que tu situación está ajena a mi voluntad? ¿Por qué piensas que lo que estás atravesando no soy yo mismo el que le estoy moviendo? Dice la palabra del Señor que todo obra para bien a aquellos que aman a Dios. Y si nosotros sabemos de que todo obra para bien, entonces la situación que estamos viviendo, si estamos en las manos de Dios, si sabemos de que estamos buscando agradarle al Señor, si sabemos de que estamos tratando de hacer su voluntad, entonces podemos tener la plena seguridad, la confianza en que cualquier problema que esté llegando a nuestra vida está siendo permitida por el Señor con un propósito. Y ese propósito siempre va a ser para bien de aquellos que le aman, porque su voluntad para nosotros es perfecta, es buena y debería de ser agradable si nosotros confiáramos plenamente en el Señor. Usted puede decir, ay hermana, pero ¿cómo voy a estar yo disfrutando y cómo voy a decir de que este problema es agradable? Si me hace llorar, nos hace llorar, quizás en un momentito, en un momentito en el que quizás nos agarró desprevenidos, en el momentito en el que no lo esperábamos, en el momento en el que de pronto de la nada surge un incidente y nosotros decimos, ¿cómo es posible que me esté pasando esto a mí? Y quizás nos preocupamos, pero cuando recordamos las promesas del Señor, cuando recordamos que no estamos en las manos de cualquier persona, no estamos en las manos de las autoridades, no estamos en las manos de nuestro jefe, no estamos en las manos de mi esposo, estamos en las manos de Dios. Y cuando nosotros podemos calmarnos un momentito, cuando nosotros podemos empezar a recordar cada una de las cosas que hemos escuchado a través de la televisión, con las predicaciones, a través de su pastor en la iglesia, a través de las mismas alabanzas, cuando nosotros comenzamos a escuchar eso, entonces podemos nuevamente poner nuestros pies sobre la roca y volver a caminar tranquilamente sabiendo de que si nosotros estamos en las manos del Señor, absolutamente todo lo que estemos pasando va a ser con un propósito bueno. Sabemos que al final siempre el Señor va a mostrar su poder, va a mostrar y va a disipar la tormenta que estamos pasando. ¿Qué es lo que dice aquí? Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices el Señor no se da cuenta de mi situación? Dios no se interesa por mí. ¿Cuántas veces de pronto nosotros hemos pensado eso? No, yo creo que el Señor ya se olvidó de mí. Yo creo que el Señor ya ni se acuerda de mi situación. Yo creo que el Señor ya se olvidó de la petición que le hice la semana pasada, hace un mes, porque estoy viendo que no responde. A veces el Señor quiere formar otras áreas en nosotros. A veces somos tan, tan impacientes que queremos que las cosas se resuelvan inmediatamente que el Señor dice necesito que practiques la paciencia, necesito que confíes, necesito que te afirmes, necesito que me busques más, necesito que vayas más a la iglesia. Porque a veces cuando los problemas vienen, quizás a veces lo que queremos es quedarnos dormidos. Queremos quizás olvidarnos de los problemas y hacer cualquier otra cosa para distraer nuestra mente. Pero qué mejor lugar que distraer nuestra mente que en la presencia del Señor. Qué mejor lugar que afianzarnos, que fortalecernos, buscando de Dios. Y a veces, en muchas ocasiones, tratamos de comenzar a resolver esos problemas y nos vamos por un lado, nos vamos por otro. Y no vamos directamente a poner en la escala de nuestros valores al Señor. Voy a buscar primeramente de Dios, me voy a llenar primeramente de Dios, lo voy a poner en el lugar superior, mi relación con Dios. Y yo sé que teniendo yo mi relación con el Señor fortalecida, no va a haber tempestad que me pueda mover de la cobertura que yo tengo en el Señor. No va a haber problema que me quite la paz cuando yo confío en que aquel que mueve todo a mi alrededor es el mismo Dios. ¿Qué es lo que le dice aquí el Señor a Israel? Y hoy te lo dice a ti, hermanita. Le dice, ¿acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno. ¿Qué es lo que le dice? No soy un Dios que se acabó hace un mes. No soy un Dios que muere. Soy un Dios eterno. Un Dios que voy día tras día, día tras día hasta la eternidad. Yo no tengo límite, yo no tengo fin. Yo soy el alfa y el omega. Así que, definitivamente, cuando el Señor le dice a Israel, ¿acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? Cuando nosotros no leemos la Biblia, cuando nosotros no conocemos realmente quién es Dios, posiblemente vamos a dudar. Cuando nosotros no hemos tomado para nosotros cada una de las promesas que hay en la Escritura, posiblemente van a venir las tempestades y nos van a hundir. Posiblemente van a venir los problemas y nos van a apartar de Dios. Posiblemente va a venir la situación, la enfermedad, las situaciones tan difíciles que puedan venir a un ser humano, el quedarme sin trabajo, el que de pronto mis hijos estén en situaciones difíciles y nosotros como papás somos también los que nos dolemos con las situaciones que pasan nuestros hijos. Y si nosotros no estamos con el conocimiento pleno de quién es Dios, posiblemente todas estas situaciones nos van a hundir, nos van a afectar, nos van a meter en una depresión que ni las pastillas ni los médicos nos van a sacar de ahí. Solo el poder de Dios. Cuando nosotros volvemos nuevamente nuestra mirada al Señor, cuando nosotros tratamos nuevamente de buscar de Dios, cuando nosotros tratamos y nos recordamos de quién es Dios. Porque a veces lo olvidamos. A veces cuando estamos en esas situaciones no lo recordamos y decimos hoy sí, hoy sí estoy mal, hoy sí me va a ir súper mal, hoy sí voy a quedarme en esto porque definitivamente la situación que estoy viviendo es tan grave que yo creo que hoy sí ya no hay nada que me pueda rescatar de esa situación. ¿Cuál es el tema? Porque nada, nada, absolutamente nada, eso hay que grabarnos en la mente, no hay nada imposible para Dios, absolutamente nada. Cuando nosotros reconocemos de que Dios hizo lo imposible, ¿qué es lo más imposible que pueda haber? El que una vida, después de haber sido quitada, estamos hablando de la muerte, pueda resucitar. Y en la Biblia, en la Escritura, hay un caso especial que la mayoría de nosotros conocemos, en donde nuestro Señor resucita a alguien que estaba muerto. Y no era cualquier muerto. No era una persona que de pronto se está ahogando en una piscina y lo rescatan prácticamente muerto, ¿verdad? Y empiezan a darle primeros auxilios y la persona comienza a sacar el agua y la persona comienza a reaccionar. Aquí no estamos hablando de alguien que de pronto tuvo un paro cardíaco y que comienzan a darle esos chocs para que comience nuevamente su corazón a responder, a palpitar. Aquí estamos hablando de un muerto que ya tenía varios días en una tumba. Que los, que sus hermanas inclusive le dicen, cuando el Señor le dice dónde lo tienen, Él le dice, Señor, usted ya tiene varios días de muerto, ya está, huele mal. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando alguien ya está, ya está por varios días muerto, comienzan los líquidos del cuerpo a desprenderse, comienza el cuerpo a desintegrarse, comienzan los gusanitos a venir aquí a ver qué es lo que van a hacer con esa carne que no tiene vida. Usted deja un pedazo de carne en el basurero y de pronto va a haber un montón de gusanitos por ahí a los días que de pronto usted va a decir de dónde salieron estos. aquí tenemos a un muerto a un muerto de días ¿qué es lo que hizo el Señor? Lo imposible lo hizo posible. ¿Cuál es tu situación? ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Cuál es tu problema? Porque nada hay imposible para Dios. si nosotros creemos de que tenemos un Dios todopoderoso, si nosotros creemos de que estamos en las manos del Creador del Universo, ¿qué es lo que le dice el Señor al pueblo de Israel? ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios Eterno, el Creador del mundo entero, de la nada, de la nada hizo todo lo que vemos, de la nada el Señor puso en su lugar la luz y la oscuridad, el mar, la tierra, los árboles, las plantas, los animalitos, el ser humano lo hizo de la nada. El Creador del Universo, si nosotros sabemos de que nuestra vida está en manos del Creador del Universo, no te preocupes mi hermanita, no te preocupes por lo que estás pasando, solamente confía en el Señor, confía en que el Poderoso de Israel, confía en que el Creador del mundo, confía en que aquel que te tiene con vida es poderoso para cambiar esa situación que estás viviendo por el regalo más hermoso que tú puedas haber recibido. ¿Qué planes tiene el Señor para ti? ¿Por qué te está pasando por ese valle de muerte? ¿Por qué te está haciendo pasar por ese desierto? ¿Por qué estás teniendo esa tormenta tan grande en tu vida? Confía en Dios. Confía en que no hay nada imposible para Él, que aún aquello que tú crees de que ya no hay cura, que ya no hay nada que se pueda hacer? Para el Dios de Israel no hay nada imposible, nada imposible. Y cualquier situación que estés viviendo, cualquier situación que estés atravesando, hay un propósito y ese propósito siempre, siempre, siempre va a ser para bien de aquellos que buscan agradarle a Dios, que aman al Señor, que tratan cada día de llenar su vida de la presencia del Señor. Aquí el Señor le dice al pueblo de Israel, el Dios eterno, el Criador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa. Posiblemente tú tienes a una persona que va a tu lado y que ya se cansó, que ya se cansó inclusive de verte a ti en una situación difícil, que ya se cansó, que ya este, que también ya de pronto pues ya perdió también las esperanzas y pues ya te dijeron de que no hay, no hay salida. Pero aquí tenemos a alguien que dice el Dios Creador del Universo. Él no se cansa, Él no se fatiga. Tú puedes venir a Él y decirle una y otra vez tu situación y Él no se va a cansar de escucharte. Tú puedes venir delante de Él y decirle Señor, aquí está una vez más mi situación, aquí está delante de tu presencia y otra vez mi problema, aquí está Señor, aquí te lo presento delante de ti y te lo entrego porque yo ya no puedo más. Que el Señor dice ven, trae tus cargas a mí porque yo no me canso. Ven, deposita en mí todo lo que tengas, todas tus preocupaciones, todo lo que te está quizás haciendo caminar más lentamente, ven, tráelas a mí. Deposita en mí tus preocupaciones y no te preocupes más. Déjame a mí la carga que yo la llevaré por ti. Pero a veces nosotros queremos seguirla llevando. Cuando tenemos a alguien que nos está diciendo ven, yo no me canso, yo no me fatigo. las personas se pueden cansar, las personas se pueden fatigar, las personas se pueden debilitar, pero yo no. Yo soy un Dios todopoderoso, un Dios que que abro camino en medio del mar. Un Dios que que detengo el sol y no permito ni siquiera que baje para que se haga de noche. Allá, allá arriba. Ese es al Dios al que servimos. Ese es el Dios en el cual nosotros depositamos nuestra confianza. Un Dios que hace lo imposible posible. Un Dios que en este día quiere renovar tus fuerzas. Un Dios que en este momento te quiere sacar de la condición en la que estás. Un Dios que en este momento te dice con amor ¿por qué te quejas? ¿por qué dices que yo me he olvidado de ti? Porque yo estoy escuchando esa frase con amor. Un Dios que nos dice no pienses que yo no me intereso por ti. No pienses que yo me he olvidado de tu situación. aquí tenemos aquí tenemos a un Dios preocupado preocupado por por la situación que de pronto puede estar sufriendo su pueblo y le dice ¿acaso no sabes? ¿acaso no has leído? ¿acaso no se te ha dicho? ¿acaso no has escuchado que soy un Dios que hago todo por amor a mi pueblo y si yo amo siempre voy a querer el bien de aquellos a los que amo si yo amo a mis hijos voy a querer el bien para mis hijos si en ocasiones no les permito que tengan algo es porque yo sé quizás como madre que eso que ellos me están pidiendo no va a ser para bien de ellos o posiblemente no es el tiempo en el que ellos lo reciban entonces si no es el tiempo en el que ellos lo reciban yo como madre que los amo yo voy a decir no en tal tiempo yo se los voy a dar se los voy a dar porque yo sé que lo necesitan pero no en este momento porque en este momento quizás le puedo hacer mucho más daño que el bien que ellos quieren que ellos quieren tener y que yo también quiero tener en ellos entonces ahorita no le conviene que ese problema este sea resuelto yo le puedo ayudar a resolver ese problema pero quiero que ella intente lo más que pueda para que ella pueda ver y fortalecer su fe fortalecer su confianza fortalecer sus destrezas para que llegue un momento en donde ella si le llega a venir una situación similar inmediatamente sepa qué hacer inmediatamente sepa consolar aquellos que están atravesando una situación similar pero no podemos ir y llevar un mensaje de consuelo a los demás cuando nosotros no hemos pasado por una situación similar cuando nosotros no hemos atravesado por ese momento en donde la desesperación nos está tratando de absorber todo tiene su tiempo y Dios tiene un tiempo perfecto para darnos lo que necesitamos si en este momento sola y oscuridad si en este momento las nubes están tan negras que ya estamos viendo como la tormenta se va a desatar fortalezcámonos en el Señor ahorremos en el Señor busquemos el llenarnos atesorar toda nuestra confianza en el cielo para que en los momentos de necesidad yo pueda decir Señor dame un poquito de esa confianza que tomé en ese momento en donde quizás todo estaba tan bien pero en esos momentos de prueba donde yo voy a practicar lo que yo he aprendido en ese momento de desesperación es donde yo voy a tomar de esa fe que yo aprendí en la palabra del Señor para poder pasar ese desierto que estoy atravesando pero es necesario que nosotros nos fortalezcamos en el Señor nos fortalezcamos y busquemos del Señor aquí el Señor le dice ¿acaso no lo sabes? ¿no lo has oído? el Señor el Dios Eterno el Creador del mundo entero no se fatiga ni se cansa su inteligencia es infinita él sabe cómo resolver todo él sabe cómo te va a sacar de esa situación posiblemente tú ni siquiera estás viendo ni siquiera sabes ni siquiera te logras imaginar de qué forma vas a salir de esa situación pero la inteligencia del Señor es infinita qué es lo que pasó hace un tiempo atrás con la pandemia de pronto surge un virus un virus que nadie sabía cómo combatirlo nadie sabía en el momento en el que en el que agarró al mundo de qué forma se iban a parar las muertes los médicos no podían sin embargo qué es lo que dice aquí la palabra del Señor su inteligencia es infinita el Señor es el que le da la inteligencia al hombre el Señor es el que sabe cómo resolver las situaciones el Señor es el que sabe cómo nos va a sacar de la situación que estamos atravesando y si nosotros confiamos en el Dios que le da la inteligencia al hombre para poder resolver los problemas más difíciles entonces podemos tener también la seguridad de que Él te va a dar a ti la salida a la situación que estás atravesando el Señor te va a mostrar el Señor te va a guiar y el Señor va a acomodar todo a tu alrededor para que tú salgas limpia completamente esa situación que estás atravesando y vas a darte cuenta de que de que no hay nada imposible para el Señor y que lo que tú mirabas como tan grande delante del Señor se hizo tan chiquitito que de pronto vas a voltear a ver para atrás y vas a decir definitivamente el Señor una vez más lo hizo dice aquí Él da fuerzas al cansado y termina lo que acabamos de leer de ese versículo ese capítulo 40 del versículo 27 al 29 del libro de Isaías dice Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor posiblemente tú te has sentido ya débil posiblemente tú has sentido que toda esta situación que estás viviendo te tiene en una situación que ya ni siquiera quisieras esforzarte que quizá ya dicho ya ya hice todo lo posible y ya qué más puedo hacer dice el Señor Él da fuerzas al cansado y al débil aumenta su vigor el Señor quiere fortalecerte el Señor quiere que salgas adelante de tu situación el Señor quiere que nuevamente comiences a sonreír comiences a sonreír en medio de la situación difícil que estés viviendo no esperes a que la situación se resuelva no esperes a que llegue el momento en donde veas realizado lo que tanto estabas esperando comienza a sonreír desde ahora confiando en que el Señor va a resolver tu situación yo le hablaba el otro día a una hermana y le decía si nosotros confiáramos y se nos dijera tal día te voy a resolver tu situación desde ahorita nosotros ya estuviéramos haciendo fiesta el otro día yo hablaba con mi hija mi hija necesita los los frenillos en sus dientes y yo le decía a ella nena has estado durante mucho tiempo queriendo tus frenillos yo sé que los necesitas pero y quizás has estado impaciente y triste porque no tienes los frenillos que te van a arreglar tus dientes y quizás durante todo este tiempo has pasado con tristeza pero si yo te dijera que la próxima semana te voy a llevar al dentista ya para que te los pongas inmediatamente tú comenzarías a sonreír inmediatamente tú confiarías en que yo te voy a llevar al doctor la semana siguiente y que ya vas a tener por fin tus frenillos y no esperarías la próxima semana para comenzar a sonreír desde ya comenzarías a sonreír porque ya tendrías la seguridad de que en una semana vas a tener lo que tanto has esperado durante todos estos años que es lo que leemos en la palabra del señor de que nosotros vamos a tener la victoria cuando la tempestad pase que vamos a ver nuevamente el sol después de la tormenta que vamos a ver como todo estaba obrando para bien pero a veces nos martirizamos si no creemos y de pronto eso es lo que nos debilita sin embargo si nosotros creemos plenamente en que en una semana nuestros problemas van a ser resueltos entonces comenzamos a sonreír desde hoy desde hoy así que hermanita cualquier situación que estés viviendo ten la plena seguridad de que el señor está tomando control que la siguiente semana tus problemas serán resueltos y si la siguiente semana van a ser resueltos entonces de que me preocupo no me tengo que preocupar porque yo sé que la próxima semana me van a dar el trabajo que quiero la próxima semana yo voy a recibir la sanidad la próxima semana me van a dar el trasplante que estoy esperando la próxima semana la enfermedad que me dijeron de que era incurable se va de pronto el señor va a restaurar las mismas células que me dijeron que eran cancerosas y que ahora pues ya ni siquiera aparecen en las radiografías en los estudios que me están haciendo el señor me va a restaurar mi matrimonio el señor me va a restaurar la amistad que se había perdido el señor va a restaurar mi relación con mis hijos el señor va a restaurar solo tenemos que creer que no hay nada imposible para Dios cuando nosotros confiamos plenamente en que tenemos un Dios todopoderoso que lo está haciendo todo para bien de nosotros vamos a poder sonreír desde hoy esperando la victoria que se nos prometió para el día de mañana que les parece si hablamos con el señor amado señor en esta mañana señor solamente podemos darte gracias gracias por la oportunidad que nos das de fortalecer nuestra relación contigo gracias por enseñarnos a través de la palabra que tenemos un Dios todopoderoso que se preocupa por sus hijos que como buen padre siempre está pendiente de su situación y que nuestros problemas no son ajenos a ti señor gracias señor por por permitirnos el escucharte a través de tu palabra gracias porque eres el que le da nuevo aliento a nuestra vida señor el que cuando las situaciones difíciles quieren robarnos la paz tú vienes en nuestro auxilio a darnos nuevamente señor esa fortaleza que tanto estamos necesitando gracias señor gracias por por preocuparte por mostrarnos que nos amas a través de las personas a nuestro alrededor por mostrar tu preocupación hacia nosotros señor a través de de lo mismo que escuchamos gracias gracias señor por por animarnos a continuar por renovar nuestra fuerza señor por hablarnos al corazón en este día señor queremos pedirte por cada una de las personas que están atravesando alguna situación difícil aquellos que sienten que su mundo se está viniendo abajo aquellos que ya no encuentran salida señor a sus problemas a sus preocupaciones señor y de pronto han perdido hasta el deseo de continuar señor en este momento fortaléceles nuevamente haz que vuelvan a sonreír que comiencen que comiencen a pensar señor en que la próxima semana su problema va a ser resuelto que comiencen a reír desde hoy señor con la confianza plena en que tú no mientes en que todo lo que tú prometes lo cumple señor y si estamos en tus manos podemos podemos tener la seguridad de que vamos a salir de esta situación de que una vez más te vas a glorificar que una vez más señor vas a mostrar tu poder y vas a hacer que eso imposible se haga posible señor cualquier situación que estén atravesando señor las personas que están en este momento viendo la programación que ellos puedan fortalecer su relación contigo señor buscarte a ti señor ponerte a ti en primer lugar y descansar plenamente con la seguridad de que tú estás tomando el control de su situación que tú una vez más te glorificarás y lo sacarás una vez más en victoria gracias señor gracias por por llevar nuestra carga gracias por fortalecer nuestro espíritu gracias por animarnos a continuar en el nombre de Jesús nos lo pedimos en el nombre de Jesús señor te damos gracias desde ya amén bueno que hermoso es el señor definitivamente el señor nos anima cada uno de nosotros con con la palabra del señor que hermoso que hermoso es el señor